Bueno, el arquero de los 200 partidos en Arsenal, muy feliz. Te vino a ver tu hija, tu señora. Sí, la verdad que feliz. Vino la gente de San Nicolás. Así que nada, contento, contento porque se ganó un partido duro, difícil. Y bueno, estamos cerca de los 60 puntos. Un partidazo por lo que dieron los dos equipos, por cómo fue el trámite del partido también. Sí, duro, duro porque tira, juega bien. Es un gran rival que mete, gente alta. Y tuvo caldeado, no sé por qué tanto, porque tuvo picante el partido. Pero nada, nosotros teníamos que ganar para acercarnos a nuestro objetivo. Así que nada, feliz por eso. Llegan a los 26 puntos, se meten en la pelea. No, 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 no. La pelea hay que verlo a Nubel, a River, a Lanú. Nosotros tenemos que tratar de llegar a los 60 puntos, tratar de poder ver si podemos pasar en la Copa Argentina, porque vamos a enfrentar a un gran rival como Independiente. Así que, no, no, está muy duro todo. Ojalá que podamos lograr nuestro objetivo, nada más. Tenés dos centrales que no solamente defienden, sino que también convierten y ganan partidos. Sí, bien, la verdad que feliz por ellos. Son dos cracks, dos grandes personas que suman. Así que, bueno, nada, estamos todos para sumar para Arsenal. Así que, nada, feliz por eso. Gracias a disfrutar. Gracias, Javier. Un saludo a mi hija Catalina, a mi mujer que vinieron por estos 200 partidos, a la gente de San Nicolás, y bueno, a mi suegra, a Edu, a todos. Chau. Gracias. 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 Gracias por ver el video.